En medio de la campaña política en Santiago del Estero, un accidente, una nenita muere. Ahí va el gobernador, después el intendente atrás y de pronto, claro, la moto que se mete debajo de un camión y una nenita que iba en la parte de atrás. Había mucha gente, muchos que querían participar de esta manifestación política y termina muriendo. Vamos con José Inés, esto es en Santiago del Estero. Hola José. Hola Sergio, ¿cómo estás? Sí, una lamentable noticia, una tragedia. Sergio, porque hasta acá, de acuerdo a lo que se pudo investigar y lo que se pueden observar en estas imágenes que son terribles, en la avenida Roca y Pellegrini, esto es alrededor de las cuatro y media de la tarde del día de ayer, cuando muchas personas acompañaban esta caravana del Frente Cívico, como vos lo señalabas. Lamentablemente, esta nena venía de acompañante en una moto. Intentó, la señora que manejaba la moto, tratar de pasar una camioneta y lamentablemente se cruza en la parte de atrás. Justo en ese momento había una persona que registraba todo con su teléfono celular y el camión, bueno, parece que se restablece un poco la mujer y cae en la moto y lamentablemente el camión le produce heridas a esta nena que venía en la parte de atrás. Estamos hablando de una nena de nueve años que vivía en el barrio Bosco II. Y bueno, Sergio, obviamente, a partir de allí se suspendieron todas las actividades, porque esto era parte de un cierre de una campaña del Frente Cívico. Se suspendió todo tipo de actividades, bueno, y hay que decir, por supuesto, que la caravana estaba nutrida, había muchas personas. Fíjate vos que el camión está repleto de personas y en el momento en que sucede esta tragedia... Y había mucha gente en moto, ¿no? Muchos en moto. ¿Cómo? Que había mucha gente en moto. Sí, sí, muchas personas alrededor de este camión y, bueno, obviamente este era un riesgo terrible. En esa circunstancia lo que se puede observar, o por lo menos contigo, lo que está investigando la justicia, es justamente que la moto intenta sobrepasar una camioneta que estaba al lado de este camión y allí, por algún motivo, cae la mujer, y bueno, por supuesto, cae la nena y sucede esto tan terrible... Horrible, horrible, horrible. Por supuesto, todo el arco político salieron a dar las condolencias a la familia de esta nena y también el gobernador Zamora, que, como te digo, decidieron suspender todo tipo de actividad en este sentido, porque, bueno, el próximo domingo son, entendemos, las elecciones municipales en Santiago del Estero y, bueno, está esto, por supuesto, temido de esta tragedia. Sergio, no hasta acá se está investigando, por supuesto, como un accidente vial. Sí, claro. Pero no deja ser doloroso, terrible, por tratarse... De una niña y... De una nena. Exactamente, horrible, verdaderamente horrible. José, gracias por esta información. Bueno, Sergio, hasta luego. Hasta luego.